Ya estamos en 2021 y no podíamos dejar de celebrar con ustedes este nuevo año dándose a conocer de forma sencilla y rápida las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento de los últimos días. Pero siempre cabe el recuerdo en nuestro programa y esta vez retrocedemos 30 años en el tiempo. El 24 de septiembre de 1991 se lanzó el álbum que sin duda inauguró un nuevo ciclo en la historia del rock. El glamuroso hair metal que dominó en los 80s ya no gustaba. El maquillaje y el gusto por el placer ya no se llevaban. Las camisas a cuadros y la angustia existencial sí. El grunge hacía su aparición con fuerza y sin duda el álbum Nevermind de Nirvana fue su mayor exponente. Te dejamos con la suave y a la vez desgarradora Smells Like Teen Spirit porque hoy es fin de semana. Bienvenidos. ¡Gracias!